Misa regular en Angangueo Tras tres semanas de no celebrarse misa regular en Angangueo, ahora los feligreses acuden regularmente de nuevo al Templo de San Simón. Le vine a pedir que nos proteja a todos en general, eso es lo que le venimos a pedir a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen de Guadalupe. Lo que le pedimos a Dios es que ya no vuelva a pasar una cosa de estas, que todo decía tranquilo, que todos íbamos en paz y todos pues en unión, todos para salir adelante de todo esto que pasó aquí en el municipio de Angangueo. El vicario de la parroquia San Simón de Angangueo, Juan Maldonado, exhortó a los habitantes a mantenerse unidos. Unos jóvenes vienen a trabajar y ya como les digo, vamos a dar los compañeros para que sean ellos, no podemos, nosotros tenemos que trabajar mucho porque queremos, porque queremos ser. Durante el acto litúrgico, el sacerdote invitó a los fieles a seguir adelante. Si vamos a esperar que el papá gobierno no venga a solucionarnos, no se sienta un momento en la casa. Si vamos a esperar que el Estado gobierno, el Estado gobierno municipal no vaya a ser, no vamos a hacer eso. Con lágrimas en los ojos, los anganguenses pidieron fortaleza, salud y vida para reconstruir lo que un día fue su pueblo. Que haya un poco de paz, tranquilidad para todos los pueblos que fueron muy afectados y ojalá y todo vuelva a la normalidad. Nos da un poco de fortaleza para ver lo que estamos pasando y estar tranquilos. Pues que nos dé fortaleza para seguir adelante a todos los del pueblo, porque fue una cosa, pues no nos esperábamos. Visiblemente conmovidos, juraron que no permitirán que Angangueo muera. Y ahí estuvimos, pero no. ¿No está muerto? No, jamás, nunca. Afirmaron que la imagen del santo entierro acompañaba a trabajar desde hace décadas a los mineros. Aseguran que actualmente sienten su presencia en el Cerro de la Virgen de Guadalupe, evitando deslaves. Por nuestro pueblo, que siga adelante. Eso es todo. Agradecieron que la parroquia de San Simón haya reabierto sus puertas. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.